bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger y hoy le voy a enseñar la parte 2 cosechando o sea de la parte 2 del vídeo que hice ayer si no me equivoco pero esto se llama cosechando en la isla personal este me dice la personal chicos así es como yo lo hago ayer le hice un pequeño vídeo de cómo como sembrar y cosechar farmear y todo eso en la isla personal o en la isla del gremio bueno lo primero es a ver si se quiere unir lo primero es chicos que los invito a suscribirse al canal darle like comentar y formar parte de esta familia si no también son bienvenidos muchas gracias a todo el que ha apoyado este proyecto de verdad se lo agradezco espero que le den más apoyo a los vídeos porque vi que me lo estaban pidiendo mucho estos vídeos y lo estoy haciendo y no veo como tanto tanto apoyo así que de verdad me gustaría que apoyen más los vídeos bueno para no alargar más el vídeo los invito a unirse al gremio ya somos tres es un pequeño gremio nuevo igual que cuando comencé a hacer esta serie lo que tiene como tres o cuatro días este gremio que lo cree perdón y ya somos tres va creciendo poco a poco tenemos isla la isla es tier 4 level 4 y así por el estilo tenemos fondos en 257 mil tenemos fondos ya gracias a dios va bien todo va bien todo bueno el vídeo de hoy lo que voy a enseñar es cómo cosechar en la isla ok la cosecha es fácil y sencillo ya preparé lo mío hay dos formas una forma es cuando siembras y usas el focus que eso lo expliqué en el vídeo de ayer que puede pasar por el canal y vas a ver el vídeo y sin usar focus hoy quería probar cómo es cuando no usa el focus ok el focus te lo voy a enseñar ya mismo que es cuando no usas el focus no te trae semillas a veces si tiene suerte y detrás semillas si usas el focus siempre te devuelve un poco de lo que usaste ok ahora si tenemos la zanahoria recoger recoger tengo el que lleno estaba haciendo farmeo recoger recoger semillas eso es como recoger recoger estoy lentísimo sin el boy cerca ok vamos subiendo de nivel chicos vamos ahí vamos cogiendo fama vamos a ver qué tal no va luego voy a sembrar una nueva mes más como pueden ver aquí puedes mezclarlos puedes mezclar sembrar diferentes tipos de cosas las son tier 2 todo lo que sembré es tier 2 que estoy estoy aprendiendo junto con y no lo viese me devolvió semilla como lo pueden ver ya no lo vi y me dieron gusanos esto no está red y porque estáis un ejemplo con esta y él no está red y ok ven esto que dice focus costo del focus 900 908 de 30.000 producción de semillas 200 por 200 o sea esto si hace que te devuelvan semillas si tú le das agua que es el focus hace que la producción cuando la recoja tenga semillas que esto aquí aquí como te presenta el producto tengo ocho zanahoria cultive aquí te va a regalar cosas extra ok a ver a ver a ver ok este no está listo bueno muy bien muy bien muy bien vamos de nuevo entonces que volvemos a hacer volvemos y sembramos volvemos y sembramos sembrando sacamos un dinero bastante bueno chicos de verdad que sí bastante bueno ese dinero ese dinerito para sembrar vuelvo y repito un resumen sencillo cogemos la semilla que queremos bueno yo quiero sembrar semilla del trigo que la compré en la subasta vamos a ver qué tal se da la semilla de trigo vamos a ver quiero probar las demás son normales lo puedes mezclar también hay problema con eso aquí tengo 13 de zanahoria vamos allá ok la voy a seguir usando sin el focus prefiero no usar el focus vamos a ver a ver a ver lo paramos aquí en el medio de nuevo y vamos a sembrar chicos vamos a sembrar donde también aquí le damos aquí donde dice colocar y la colocamos fácil y sencillo y así es como cosechamos ahora les voy a enseñar como si se saca plata con esto ok vamos aquí 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 ok ordenar y 612 zanahoria vamos allá vamos a ver ahora chicos vamos a ver a ver a ver a ver cuánto les podemos sacar de dinero a esto cuánta plata le sacamos y así yo me he hecho bastante dinero chicos cosechando bueno muy buena inversión en vender recuerda que cuando vienes a subasta tiene que estar todo así en todo para poder hacer la cosa bien y te salgan porque a veces no te sale el inventario a ver zanahorias miren cuánto dinero hice en zanahorias 33.000 que no está nada mal pero me dice que está muy bajo el precio vender en orden a un 2% es demasiado tasa un 3% tasa premium 3% ok no puedo vender por debajo esto lo tengo que enseñar chicos si quieren que hagan un vídeo enseñando cómo comprar en el mercado cómo sacar las mejores formas del mercado para sacar su ganancia cómo sacar más dinero simplemente déjenlo déjenlo ahí en los comentarios y yo con todo el amor del mundo lo haré ok vamos a dejarlo un 3% yo lo voy a dejar porque yo lo que quiero venderlo lo que quiero cuarto ok vamos a ver aquí de 34 no está mal vender yo no lo quiero vender así la tasa está muy mala ok vender historial de mercado órdenes de venta cantidad entre ciento y pico está bajando ha bajado mucho la venta historial ha bajado mucho la venta a ponerle un 3 está bien crear vamos a vender a vender esto que está aquí esto ya me da lo mismo estas runas vender de estas cosas así yo casi no me fijo mucho ok vender en un 5 está bien en automático le pone un precio orden de venta está bien a ver si se vende esto dura 24 horas para venderse chico cuando lo ven así por órdenes esto me da lo mismo si está bien el precio está bien un 16 está bien ta 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 esto está mal la runa a mi no me interesa mucho yo la vendo vender bueno chicos para la próxima solamente déjenme saber en cuanto como le interesa que me interesa así ahí un 10% está bien 10% no está mal vender por orden esto si quieren que haga un video de como vender por orden solamente dejenlo en los comentarios y yo lo haré con todo el amor del mundo chicos así que solamente déjenmelo saber ok todo lo venderé por orden así que esto era todo chicos en el video de hoy le quería enseñar como era que se como hacer en la granja como cultivar y sacar dinero ok así que vamos con la segunda pleta no vamos a hacerlo más largo el video de hoy vamos a dejarlo más malo ahora venimos aquí volvemos a la isla vamos a dejarlo más Gracias.